Como no cantarte, como no escribirte, como no sentirte, como no escucharte Si estás en mis venas y en mis pensamientos, vives aquí dentro, te veo por doquiera Como no cantarte, como no escribirte, como no sentirte, como no escucharte Si estás en mis venas y en mis pensamientos, vives aquí dentro, te veo por doquiera Tú y Escobar, mi hermano, que Dios te bendiga, vives en el cuatro y en tu mandolina Como quisiera, amigo, devolver el tiempo, siempre estás presente en nuestros caminos Tú y Escobar, mi hermano, que Dios te bendiga, con mucha alegría te canto, mi amigo Como quisiera, amigo, devolver el tiempo, estás en el alma de tu pueblo, amigo Todo Juan Grieguero se siente orgulloso y pleno de gozo El pedregalero, el pueblo vallero y el antolidense Todos los cochenses y el macaragüero Hoy voy a recordarte, hermano querido, más que un compañero, tú fuiste un amigo Siempre tu sonrisa, siempre tus consejos, hoy nos acompañan para llegar lejos Tú y Escobar, mi hermano, que Dios te bendiga, tu piano muy triste, empalvado en vela Como quisiera, amigo, devolver el tiempo, andarás conmigo en el mundo entero Tú y Escobar, mi hermano, que Dios te bendiga, ay, está glorioso con mi Dios en el cielo Como quisiera, amigo, devolver el tiempo, vives tiernamente en la voz de un niño Y como decías, caray, ya lo haré Johnny Escobar, vivirá siempre en nuestras mentes y corazones, hermano Que moya y jacho, el ring de un tributo Que placer, que gusto compartir con vos Todas las tarimas, todos los conciertos Nuestros enlosados, ensayos, eventos Tu talento suena en las grabaciones Tus ideas fluyen en los diapasones Tus arreglos vibran en manos de un niño El cual se hará grande y seguirá tu brillo Yo y Escobar, mi hermano, que Dios te bendiga Hoy te recordamos, ejemplar, amigo Como quisiera, amigo, devolver el tiempo Toda nueva es barra siempre está contigo Yo y Escobar, mi hermano, que Dios te bendiga Que moya y jacho, te rinde a un tributo Como quisiera, amigo, devolver el tiempo Yo y Escobar, desde el estado Suria Vaya un reconocimiento por tu aporte a nuestro folclor Yo y Escobar, mi hermano, que Dios te bendiga Yo y Escobar, mi hermano, que Dios te bendiga Yo y Escobar, mi hermano, que Dios te bendiga